Buenas. Hola. Buenas tardes, estamos aquí en Alcalá rodando. Me llamo Rosa y soy fan del Atlético de Madrid femenino. Ya sabes que tenemos la mejor afición del mundo. Fantástico. Me meto en un goma enfado. Tienes que tener furia tanto en lo deportivo como en lo personal para cumplir los objetivos. El futuro para mí es disfrutar del camino. Hasta lograrlo. Lo digo de un modo así sería... Siento fuerza cuando supero mis desafíos. Ahora para repetirlas, tío. ¡Vamos, vamos! No son, no son. Es que hay mucha información en mi cabeza. Lo que significa ser fan del Atlético de Madrid es que tienes que estar en lo bueno y en lo malo. Siempre apoyando con toda la pasión. ¿Te ha gustado? Siempre he sido del Atleti y siempre yo me veía vistiendo la camiseta del Atleti. Sin ninguna duda el momento más memorable de mi carrera ha sido cuando gané la primera liga con el Atlético de Madrid. Yo creo que tener fe, creer en algo, creer en lo que estás haciendo, creo que es primordial para conseguir un sueño. Bueno, gracias a vosotros. ¡Un, dos, tres! ¡Por mí, por mí, por todos, Atleti! Femenino con F de fútbol. 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 Femenino con F de fútbol.